Cambiamos de tema y nos vamos a esta situación que requiere de la solidaridad de los carlospazenses. Claro, José Manzanelli es un joven de 25 años con síndrome de Down que vive en el barrio Colinas de Villa Carlos Paz y debe someterse a una cirugía de su ojo izquierdo. La familia no tiene el dinero para pagar semejante intervención, por lo cual va a realizar una venta de empanadas. Estamos con María, su tía, a propósito de este evento que se va a realizar en Villa Carlos Paz. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buen día. Gracias. Bien, acá estamos. Bueno, contame un poquito cómo es la cirugía, en qué situaciones está tu sobrino, José Manzanelli, cómo para iniciar esta campaña solidaria. Bueno, la operación de córnea es muy complicada. Nosotros ya teníamos fecha, pero en este momento estamos esperando, nos dijo ayer el médico, porque se complicaron en algunos estudios y cosas, así que ahora estamos haciendo unos nuevos repasos de todo para poder que ahora, después de todos estos resultados, él pueda someterse a la cirugía. Ahora estábamos con el tema de las empanadas, necesitábamos, bueno, la colaboración de la gente. Bien. Claro, para poder... ¿Cuánto sale una operación? O más o menos, me decís que están todavía con estos estudios previos. Entonces, ¿la operación es muy cara? Y sí, sale más de un millón de pesos. Más de un millón de pesos. Sí, aparte tenemos los remedios, las gotas, todo lo que hay que comprarle antes de la operación y después de la operación, porque al ser tan complicada, igual tiene un cuidado, tiene que tener en el ojo, entonces hay que comprarle gotas, remedios y todo, antes y después. Y ahora, bueno, los dos quirúrgicos también, hay que hacerles otros estudios, algunos los cubre el hospital, otros hay que hacerlos por privado. Sí. Así que, bueno, están con todos ellos. Sí, es un camino largo. Él tiene, como dijiste vos, hay que operarle la córnea, tiene un problema de visibilidad importante, o sea, tiene... Y el diagnóstico es heterocórnea. Bien. Te hago una consulta al margen de esta actividad solidaria, que está buena y ya la vamos a detallar, ahora sí nos podemos ir sumando. Han pedido también asistencia desde los organismos estatales, han buscado ayuda por ese lado. ¿El joven tiene o no tiene obra social, mutual, tiene algo que también ayude un poquito? Y al principio, cuando arrancamos lo que tenía, no se hacía cargo nada, porque, bueno, la obra social de él que él tenía, no. Pero ahora, bueno, también de los dispensarios y la asistente social hicieron también para que puedan ayudarle también en algún medicamento o algunas gotas, así no era todo por parte de ellos que compraran. Claro, claro. ¿Y esta cirugía podría resolverle el problema de la visión? Sí. Sí, sí. Eso es lo que dicen los médicos. Bueno, contame un poquito cómo va a ser entonces la campaña solidaria, cuánto sale, dónde pueden conseguir, bueno, digo, la venta de empanadas, puntualmente esta primera acción. ¿A dónde tienen que ir? ¿Hay que reservar? ¿Cómo va a ser? Ahora vamos a hacer, pasar las fotos, cada uno, bueno, de la familia va a poner en sus estados, en el Facebook, y ahí tienen que hacer los pedidos de las empanadas. Vamos a venderlas, no noté justo la dirección, pero después vamos a seguir pasando notas, va a ser en Monte Catini, vamos a hacer ahí las empanadas, se van a realizar el domingo 15 de septiembre. Ah, bien, o sea que hay tiempo para reservar y todos podemos colaborar. Claro, sí, sí, sí. En favor de la cirugía de este joven. Doy los teléfonos a propósito, acá los tengo, si me permitís, 3541-618-347 o al 3541-549671, ya los vamos a ir repitiendo en el transcurso del programa y la semana que viene, para ayudar. Entonces, a este joven, José Manzanelli, que tiene que someterse a esa cirugía, en su ojo izquierdo, toda la familia lo está ayudando, obviamente que no alcanza la plata, me decías, más de un millón de pesos la cirugía, y esta es una forma de colaborar para que ese milagro suceda. Sí, también está en toda la cuenta, por ahí, que era mario.manza también el que quería unirse, asumarse, mínimo, es una gran ayuda. ¿Me reiteras el alias? Perdón. Mario. Mario. Punto Manza, es con S. Ah, mario.manza, bien, bien. Bien, allí, ese es el CBU para que el que desee pueda también colaborar económicamente. Sí, sí, así es. Perfecto. María, muchísimas... Sí. ¿Puedo decir algo? Bueno, queremos agradecer a San Lucas, que ellos fueron los que donaron la carne molida para poder hacerlo de las empanadas. Bien. Entonces recibimos esa donación de la carne molida, ellos nos donaron 14 kilos, así que para poder hacer las empanadas, entonces, bueno, también queríamos agradecerles a toda la gente que desde el día que empezamos con esto nos ayudaron, tanto como con las compras de lo que hicimos para vender, con plata y también para difundir, porque de la difusión que hicieron llegó a muchos lugares y, bueno, mucha gente pudo ayudar. Está haciendo fuerza para que pueda ser operado finalmente este joven. Bueno, genial, entonces, muchísimas gracias. Y también es algo bueno, perdón, de que más de una ayuda económica también, que la gente se una y ore, ore tanto por José y por toda esa gente que necesita realmente una oración de la ayuda de Dios, porque a través de Dios se logra todo, así que hay que tener fe y creerle a Dios que todo va a ser para un bien. Y tenemos que estar todos unidos. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias. Gracias, María, la tía de José Manzanelli, claro que sí, quien cree en la oración, en la energía y todo lo que puede ayudar para que este milagro de la cirugía se pueda concretar en José Manzanelli, bienvenido. También la ayuda económica y la posibilidad de comprar empanadas ese fin de semana. ¿Querés comprar algo? Aprovechas, estás ayudando. Y bueno, hay toda una red comunitaria, ya lo sabemos, Carlos Paz, en ese sentido, Pablo, es muy solidario. Así es, por supuesto.